Bueno, de todo, gracias por la entrevista. Pues es muy importante la vacunación en los niños ya que evita las enfermedades inmunoprevalentes. Vemos que el último caso, digamos, de alguna enfermedad que se pudo haber prevenido con la vacuna fue observado en la selva, en la localidad de Pichanaki. Entonces, ahí se armó una repercusión muy grande de importancia también de los niños. ¿Por qué no se vacunó este niño? ¿Por qué si en estas alturas de ya tanto que evolucionaba la ciencia se pudo haber prevenido con una simple vacuna y atención por el personal adecuado? ¿Cómo funciona la vacuna en el cuerpo, doctor? La vacuna es una inmunización de un virus, puede ser inactivo o puede ser también activo. Entonces, la vacuna lo que va a hacer es que el cuerpo produzca anticuerpos. Y estos anticuerpos, una vez localizados en el cuerpo, pues luchan contra la enfermedad de presentarse. Entonces, lo que confiere la vacuna es una inmunidad activa, ¿no? Una inmunidad activa y es artificial. ¿Por qué artificial? Porque estamos creando nosotros la vacuna, ¿no? Y activa porque el mismo cuerpo va a crear los anticuerpos o defensas para contrarrestar esta enfermedad. ¿Todas las vacunas van a tener una reacción en el niño? No todas. Hay algunas que sí tienen un tipo de reacción más frecuente, es la fiebre. Pero esta fiebre puede ser controlada con paracetamol, que de todas formas, igual al niño post-vacuna, se le da la consejería, ¿no? Se le dice a la mamá que va a presentar fiebre, se le dice que tiene que tener paciencia, ¿no? Y también se le dice que puede presentar algunas reacciones adversas, pero que tiene que acudir inmediatamente por alguna instancia de salud. ¿A partir de qué edad el niño ya debe de recibir su primera vacuna? La primera vacuna es al nacer. El pequeño recibe la vacuna contra la tuberculosis y contra la hepatitis B. La siguiente vacuna es al segundo mes, al cuarto mes y al sexto mes. Todo está incluido en el carnet de vacunación. En cada control de peso o talla que también se le hace al niño, se le implica a la mamá venir y acudir a cada vacunación. ¿Y hasta qué edad el niño debe de recibir las vacunas? ¿Hasta cuándo es este esquema? Hasta los cuatro años. Está el reglado ya en el MINSA, ¿no? Y en la salud también, todo lo que es el tema de vacunación. Y aparte de la tuberculosis, ¿qué otras enfermedades nos pueden ayudar a prevenir las vacunas? Varias enfermedades inmunoprevenidas como el sarampión, papera, rubiola, el polio, la influenza, también es la fiebre amarilla, ¿no? La hepatitis, varicela, entre otras. ¿Todas estas vacunas son seguras para los niños? Definitivamente que sí, todas son seguras. Claro que también hay algunas reacciones adversas que se presentan, pero son mínimas, ¿no? Y al fin y al cabo no han implicado, digamos, la muerte del niño, ¿no? Siendo la mayor reacción adversa la fiebre, en todos los casos. Y en estos casos, cuando el niño presenta alguna reacción como la fiebre o de repente algún brote en la piel, ¿qué deben hacer los padres? Pues de primera instancia acudir inmediatamente al centro de salud más cercano y siempre se les da a los papás también la consejería de recibir paracetamol, ¿no? Entonces lo primero que tiene que hacer el papito, si es que ve que presenta fiebre, darle las botas del paracetamol y acudir a la instancia de salud. ¿Y si el niño no ha cumplido con este esquema de vacunación, lo puede realizar después? Claro, se puede reanudar la vacunación, pero es muy importante saber que mientras más temprano el niño reciba la vacunación, va a estar prevenido de todas las enfermedades que hay, ¿no? Que están presentes en el medio y que los niños de mayor edad pueden contagiar a los menores, ¿no? ¿Cuál mente hace su recomendación al público televidente, doctor? La recomendación pues sería acudir al centro de salud y seguir su esquema de vacunación que está presente en la cartilla que se les otorga a todos los niños recién nacidos, ¿no? Según edad y según también el control que van recibiendo en cada institución. Doctor Cuya, gracias por haber estado en el programa InfoSalud y para tener mayor información sobre el esquema de vacunación, ¿dónde lo podemos encontrar? Gracias también a ustedes, me voy a encontrar aquí en la clínica Paso Lácteos. ¡Gracias!